Medio alternativo, la señal se origina en Avenida 32 Poniente Número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio, medio alternativo, Facebook, Helio Media, teléfono en cabina, 418-3191, Whatsapp, 2228-29-7025. Helio Radio, medio alternativo, medio alternativo. Todo lo que buscas está aquí, Contenido en la Red. Elegir a la persona equivocada no es tu culpa. Quedarte con ella porque crees que se va a convertir en la persona correcta, sí. Esto es, Contenido en la Red. Es momento de probar con una relación chistosa. Las serias no me han funcionado. Contenido en la Red. La mujer más peligrosa es la que actúa como dama y piensa como ella. Esto fue, Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas. Son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas. Y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas. Solo por Helio Radio. Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Fajardo. Como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta nueva edición de Micrófono Abierto. Saludamos a Ángel y los controles técnicos, como siempre, apoyando. Bueno, el día de hoy tenemos un par de entrevistas bastante buenas. En unos minutos vamos a comenzar, de hecho, con las entrevistas. Pero quería aprovechar para saludarles, porque en varias ocasiones he tenido la oportunidad de arrancar estos programas. Pero no había tenido la oportunidad de saludarles de forma personal. Mi nombre, como ya les había comentado, Daniel Fajardo. Bueno, parte de este proyecto de Micrófono Abierto está muy enfocado en abrir micrófono a muchas personas que quizás vemos como figuras públicas y que quizás no conocemos tanto detrás de esa figura pública. Entonces, estos programas nos permiten tener esa oportunidad de conocer ese aspecto humano de muchísimas personas que, bueno, se conectan en la radio, que las podemos ver en televisión y que a veces tienen tantas historias que contarnos, historias que la verdad son inspiradoras, historias que son bastante buenas. Y bueno, es parte de este proyecto que estamos trabajando en Micrófono Abierto. Y bueno, hoy quise arrancar este espacio precisamente platicando un poco acerca del concepto, que bueno, no habíamos tenido la oportunidad de charlar. Vamos a tener obviamente a muchas asociaciones civiles que también van a venir, que tienen grandes historias que contar. Recientemente, por ejemplo, la Fundación Una Nueva Esperanza, pues vino, nos platicó de este proyecto de descabellados, donde muchísimas personas apostaron en su cabellera con una función de tratar de sensibilizar a las personas con respecto a la cuestión del cáncer. Y bueno, el evento fue todo un éxito. Los vamos a tener muy pronto con nosotros, platicándonos acerca de sus siguientes campañas. Y bueno, la idea es tratar de manejar un poco este concepto de micrófono abierto, en donde pues prácticamente todos pueden venir, donde prácticamente todas las personas pueden acudir a nosotros para contarnos estas historias, que son historias, la verdad, bastante inspiradoras. Y también quiero aprovechar algo, porque no había tenido la oportunidad de contarles, que LoMedia se transmite a través de distintas plataformas. Por ejemplo, tenemos en TuneIn, ahí nos pueden buscar como LoRadio, y también, bueno, pueden descargarlo. Si alguna vez no pueden ver el programa o verlo a través de Facebook, basta descargar esta aplicación para que puedan revisar el programa y no perderse ninguno de sus programas favoritos. Y bueno, la verdad, la barra que tenemos en LoMedia es una barra bastante completa, desde música rock, podemos encontrar electrónica, también podemos encontrar programas de deportes. La verdad, es una barra muy completa que les recomiendo. Y también, bueno, decirles en las redes sociales para que nos puedan seguir y se vuelvan fans de esta estación, LoMedia Puebla a través de Facebook, LoMedia MX a través de Twitter, y LoMedia-mx a través de Instagram, para que, bueno, nos puedan seguir por ahí, puedan ver todos los detalles de todos los programas, que la verdad es una barra, pues, bastante completa de programación. Bueno, pues, rápidamente les comento, porque ya nuestros invitados están por entrar, que, pues, también pueden seguirme en mis redes sociales, danielfajardo.mx, ahí pueden encontrar información de muchos de los artículos que estoy trabajando, pueden ver fotografías detrás del programa, que, bueno, tenemos muchísimas fotos, veremos todo lo que ocurre previo al programa, que es, la verdad, bastante padre. Bueno, pues, ahí está la invitación, pero sí quería tener el detalle de presentarme, ya estamos por concluir nuestro primer mes de transmisiones, y estoy muy contento por los resultados que hemos tenido, por los invitados que han venido, que han compartido la publicación, y sobre todo, darte crédito a ti, que eres una persona importante para mi programa, que cada semana te juntas con los amigos para verlo, quizás ahí en el trabajo te escapas para ver una emisión. Y, bueno, terminar la semana con este concepto, que es, la verdad, bastante entretenido, de periodismo de entretenimiento, donde, bueno, lo que busco es que pases un rato agradable, pues, ya a unos minutos de, pues, concluir prácticamente una jornada de cinco días de trabajo, que, bueno, te puedas divertir conociendo más de esta gente. Pues, bien, vamos a nuestro primer corte comercial, regresamos ya directamente con las entrevistas, que, bueno, seguramente he visto a través de las redes sociales que la gente está muy inquieta, porque, bueno, nuestros invitados estuvieron haciendo mucha difusión con respecto a su presencia en este programa, y, bueno, vamos a regresar ya para poder platicar con ellos. Vamos a un corte, señor Ángel, y regresamos. L.O.Media, radio y televisión, llenando tus ojos y oídos con la mejor información. ¿Cómo funciona la nueva marcación telefónica en el país? Te contamos. A partir de este sábado 3 de agosto, entró en vigor en todo el país la nueva marcación telefónica 10 dígitos, medida que no tiene costo para los usuarios, ya que desde el año 2015 se eliminó el pago de larga distancia nacional. En la actualidad, los números locales en las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, cuentan con 8 dígitos, y el resto del país, de 7 dígitos. Antes, para marcar un número fijo de una ciudad a otra, se utilizaba la clave de larga distancia nacional 01, más la clave de la ciudad, que puede tener 2 o 3 dígitos, y el número local. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la clave 55, Guadalajara la 33 y Monterrey la 81, a las cuales se les debe de agregar los 8 dígitos del número telefónico, mientras que Puebla tiene la clave 222 y Toluca la 722, que se complementarán con el número local de 7 dígitos. Para los números 01-800, se elimina el prefijo 01, mientras que el Número de Emergencia Nacional 911 no reporta cambios en su marcación. En cuanto a los números celulares, se eliminan los prefijos 044 y 045, y solo se marcarán 10 dígitos. Una de las sugerencias a los usuarios es ajustar de forma manual sus agendas de contactos, debido a que el cambio no será de manera automática, porque se trata de información que cada usuario introduce a sus dispositivos, aclaró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL. Lo ideal es que todos los mexicanos actualicen sus contactos para usar la nueva marcación desde este fin de semana. Sin embargo, quienes no lo hagan, tendrán hasta un año de plazo. El IFETEL recordó que con esta nueva marcación se busca simplificar y homologar los procedimientos, para que sea mucho más sencillo llamar a números fijos y celulares dentro del territorio nacional. Elio Media, Radio y Televisión, llenando tus ojos y oídos con la mejor información. información. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030, serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Elio Radio. Euforia. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Donde escucharás las noticias más importantes y relevantes del fútbol local. Y qué buena pelota, atención con esta para el fútbol de la tía de Acuña. Nacional. Quiere generar una falta en cara a Herrera y lo logró. Falta de Sánchez al remote. Salva Armando. En un internacional. La que brota para Messi, Messi al arco. Gol. Gol. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Duce. Jorge Ramírez, el rojo. Adrán Romero. Martín Quintanilla. Y Faúl Moreno. Todos los lunes y viernes, en punto de las 7 de la noche. Por Elio Radio, en Tune. Y en Omedia, en Facebook. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Por Elio Radio. Nuestra pasión. Por elio Radio. Sigue, escucha. Bien, pues estamos con Eric Castor. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Pues, un gusto otra vez estar aquí en tu programa. Ay, muchas gracias. Y feliz, feliz aquí en micrófono abierto. Pues ya, un ratito que no nos veíamos, pero contento. Muchas gracias, Daniel. Sí, las veces estaban como locas, que dónde estaba Eric. Sí. Y una vez que quisiste tomar un pequeño espacio para platicarles algo. Y bueno, pues ya estamos con Eric. Eric, platícanos, ¿cómo inicias tu carrera? Ay, Daniel, pues yo inicio a los 14, 15 años. Inicio ahí, obviamente, pues, mi hermano también en ese entonces se dedicaba a la música. Me escuché a cantar. Y pues me dijo que no lo hacía mal, no, que lo hacía bien. Entonces me dice, oye, vamos a, hay un curso de música mexicana, vamos a meternos allá en la Casa de la Cultura. Y yo fui. Y desde que fui, pues el maestro le agradó mi trabajo. Y pues, para ponerme de ejemplo, después nos salimos ahí. Y entré a un coro, donde obviamente tienes una cierta formación. Y pues en el coro, gracias a Dios, pues a la gente le gustaba mi trabajo. Y así, después el director del coro tenía un grupo musical. Vio la aceptación que yo tenía con la gente. Me lleva ya su grupo de música popular. Pues nos va muy bien. Pero al final decidió hacer mi grupo. Este, ¿puedo decir nombres? Sí, sí, gracias. El grupo de Bani Marfil, que, 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 bueno, ya, pues, se desintegró y me volví solista ya desde hace algunos años. ¿Qué cantabas con ese grupo? Cantaba yo mucha música de folclor, fíjate. Ah, ¿puedo? Cantaba mucha música, y cantaba baladas, pero cantaba mucho bolero, cantaba mucha música mexicana, hasta música sudamericana. También llegamos acá. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues yo creo que como 18 años. Ah, entonces con chavito. Sí, y entonces pues ya empecé con el grupo, me fui a cantar, son chavos, en Mazatlán, ¿no? En Playa del Carmen, en Puerto Vallarta, ¿no? ¿Y cuál sería la clave para poder hacer eso? Porque me cuentas, pues, una vida fantástica, ¿no? La fue un chavo de 19 años. Sí. Pues está imaginándose, oye, pues voy a ir de viaje y todo, ¿no? Pero tú... Pues mira, pues para mí fueran cosas, pues, nuevas, ¿no? O sea, todo era nuevo. Y... Primero lo tomé como diversión, y pues bueno, me empezó a dar de comer poco a poco. Bueno, ya me daba de comer, ¿no? Y conocí, y fue muy bonito, fue una etapa muy bella, pero pues al final te vas encauzando lo tuyo. Después también descubrí que componía yo, y empecé a hacer mis temas, a componer mis canciones. Que es ahorita en lo que estoy trabajando, ya ahí por ahí tengo un proyecto fuerte allá en México. Y también en mis temas en canciones, pero sigo dando shows, ¿no? De repente la gente quiere escucharme con Big Bang, o quiere escucharme con un grupo más pop, o de repente, de repente la gente quiere también, dentro de mi show, meto mariachi. A mí me gusta la música, yachi, o de repente también llegan a pedirme alguna, algún recital, ¿no? De, 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 de ópera, ¿no? Que tuve la fortuna de tener grandes maestros, que me ayudaron mucho a aprender a cantar. Porque no es lo mismo tener una buena voz, aprender a cantar es algo totalmente muy diferente. Porque en buenas voces, pues hay muchas que sepan utilizar el instrumento, pues no muchas. Sí, yo creo que, como dices, se requiere talento para poder utilizar ese don que tienes, ¿no? O sea, trabajarlo para poder, este... Sí, un talento sin disciplina, Daniel, no sirve. O sea, no. Porque si nos podemos afiar, si nos fiamos del talento que se nos fue dado, no hay mucho talento en el mundo. O sea, por talento, pues no habrá quien tenga más, habrá quien tenga menos. Yo soy de la idea que, que no importa si a ti te toca corretear la liebre para alcanzarla o sin correrla alcanzas. El chiste es que lo hagas, ¿no? Entonces, siempre que yo, inclusive cuando doy clases, mis alumnos me dicen, se es obviamente la misma desesperación del tiempo, porque como es una carrera también de juventud, ¿no? Luego me dicen, maestro, y yo les digo, no importa si, si esto se te facilitó, si no se te facilitó. Tú sigue. Porque, no, no, y de hecho, ahorita en el medio, ¿no? Digo, yo respeto a mi tatua, a la gente que está en el medio artístico, los famosos, pero por supuesto que puede haber gente mucho más talentosa de lo que hay ahorita, ¿no? Sí, claro. Sin demeritar los talentos que tengan mis colegas cantantes, ¿no? Pero ahorita yo creo que, pues bueno, ya es un poquito diferente el gusto de la música, lo que ahorita está sonando, lo que a los jóvenes les piden. Ya ahorita para la música que se canta, ya no le exigen demasiado la voz. Eso, fíjate, ahorita lo que contabas, porque ahora ya es más electrónico, a veces hasta el esfuerzo vocal ya es mínimo, ¿no? Ya es un ensamble con muchas otras piezas que... Es demasiada producción. Exacto, entonces ya se pierde ahí, digamos, para el cantante. Antes te escuchaba si había cantante, ahorita ya no es cantante, ya es más ritmo, es más ritmo, son letras muy directas, ya no son tan poéticas. No hay tanto sentimiento, ¿no? No, no. Pero, ¿y crees que sea solo una tendencia o realmente ya es como la dirección que la música va a tomar para el futuro? Es que no te creas. Tú ahorita me darás la razón, yo creo que la sociedad no está en su mejor momento. Creo que tú lo sabes, lo mismo que estamos viendo en las noticias, creo que no está en su mejor momento. Entonces, ahorita hay un, para mí hay un vacío dentro de la música, este, que tenga mucha, ¿cómo se dice? Pues que tenga más, más cuerpo, ¿no? Que tenga más consistencia la música, que diga más. Ahorita hay un vacío, ¿eh? Ahorita, como tú me dirías, ya no hay un José José. El último de esa camada es Luis Miguel. Y Luis Miguel, ya es de los 50 años, ¿no? Obviamente, pues ahorita con lo de su serie, pues ha llegado ya a algunas generaciones de ahora, pero ya. Ahorita nuevos, pues no los dejan subir. Porque no es la tendencia, porque la tendencia es, es que se mueve rapidísimo, también. Las tendencias, de repente pasa esto, ahorita está el reggaetón a todo lo que da, y tanto que hasta los artistas de rock y todo eso hacen reggaetón a todo eso. Porque la tendencia va muy rápida. No te sabré decir, en cualquier momento puede cambiar, ¿no? Lo que yo te puedo decir, lo que lo único que yo te puedo comentar es que lo bien hecho y la preparación es lo único que no va a pasar de moda, ¿no? Entonces, créeme que para mí, que llevo muchísimos años cantando, me he tenido un poco que adaptar a lo que hay ahorita, sin perder mi esencia. Claro, porque es esa parte de, pues también, supervivencia, ¿no? O sea, si te quedas anclado en el pasado, pues obviamente tu público está haciendo más. Claro, y que tampoco no te voy a decir una cosa, o sea, tampoco. El reggaetón, pues me gusta escucharlo un ratito y hasta ahí, pero pues no voy a cantar reggaetón, ¿no? Yo tengo que cantar algo dentro, sin que me salga del cuadrado de lo que ahora se escucha, pero algo que tenga mucho mi sello. Porque sí, ahorita no se está exigiendo mucho vocalmente. Ahora, ¿cómo es un día en tu disciplina? Porque hablabas de la disciplina, ¿cómo es ese día de disciplina? Bueno, yo todos los días me levanto, voy al gimnasio, me voy a la escuela, me voy a la escuela porque sigo estudiando dentro de la música, vocalizo, pongo temas nuevos, tanto comerciales como temas culturales, ¿no? Porque también a veces te los piden en festivales, digo, para sobrevivir, ¿no? Yo tengo mi proyecto de mis canciones que son románticas y también latinas, ese es mi concepto. Pero también para sobrevivir, pues tenemos a veces que cantarle, ¿no? Y a veces lo que la gente de repente me han llegado a pedir homenaje a Luis Miguel, homenaje a Emanuel Mijares, ¿no? En homenaje a Queen y todo eso, ¿no? Entonces, de repente también lo tengo que hacer, ¿no? Y me gusta y me encanta, ¿no? Pero obviamente, pues ese es algo, ¿no? Con el que disfruto cantar y sobrevive uno, ¿no? Pero no dejo de mis canciones, de mi proyecto personal, eso no lo dejo, pero sí es de mucha disciplina. O sea, sí es de estudiar, es de tener repertorio, vocalizar, no desvelarte demasiado porque pues todo pega, o sea, dependiendo al nivel al que quieres llegar, ¿no? La gente que se desvela mucho y que entrea, o de todo eso, pues la voz dura menos, ¿no? Sí. De tu disciplina y de cómo te cuides va a depender si tu voz es más longeva o no, ¿no? Entonces, este, independientemente también de la naturaleza de ti, ¿no? Pero yo creo que, pues si de ahí es lo que vives, pues no le puedes dar de patadas al pesebre. A mí me pasa, ¿no? De repente yo voy al antro y yo no fumo, no tomo, porque pues obviamente tienes que tener sacrificios y tú tienes pensado llegar a un cierto nivel, a fuerzas tienes que hacer sacrificios. Pero aún así, el hecho de estar hablando en el antro o en el bar, o con la música fuerte, gritas. Entonces cuando sales, ya sales afónico, sales con una tierrita. Entonces si al otro día tienes el viento, ya no estás al cien, ¿no? Entonces sí es mucha disciplina la que tienes que tener, ¿no? Hay quienes tienen la naturaleza muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, estaba lloviendo apenas Luis Miguel, creo que tuvo por ahí un problema y se fue de farra, ¿no? Y al otro día estuvo cantando increíble, ¿no? A lo mejor su voz es muy resistente o no sé qué pase, pero algo que es real. A mí es algo que me ha dicho mi madre, mi padre. Mira, hay tres cosas muy importantes. Dios perdona, el hombre a veces, la naturaleza no. ¿Si me entiendes? Sí, claro. Todo lo que tú haces, todo lo que tú abusas te cobra factura a la larga. Ese es un hecho, ¿eh? Entonces, no es tan fácil, yo se lo digo a las nuevas generaciones, a los chavos, que se dediquen a lo que se dediquen, tienen que prepararse. Porque imagínense que ahorita ellos se dedican a cantar reggaetón y de repente cambia el concepto, ¿no? Donde te exige más, ¿no? Donde ya es más inspiración, donde más... O donde te exigen más vocalmente, ¿no? Porque no es lo mismo que te va a exigir un tema de esos a un bolero, ¿no? Una balada romántica, ¿no? Algo de lo que sea José José, Juan Gabriel, ¿no? O sea, Miguel, o sea, temas bien hechos, ¿no? Por lo tanto, exigen más. No es lo mismo, es que ahora es demasiada producción. Demasiada producción ahora. O sea, realmente, y además hay unos aparatazos. O sea, ahorita ya no nomás es voz, es imagen, es estilo, es show. Tienes que hacer show. La gente ya quiere ver el paquete completo. Entonces, obviamente la exigencia en ciertos aspectos es mayor, pero en otros, pues ya no. Oye, ¿qué te inspira para escribir tus canciones? Es chistoso. A veces te puede inspirar el que estés motivado en algo, ya sea en un aspecto amoroso, también en el desamor, porque pues obviamente uno, las dos van juntas, ¿no? O sea, son muy amigas, van acompañadas, ¿no? No puede existir una sin la otra, ¿no? El amor sin el desamor, no existiría desamor si no hubiera amor, ¿no? O sea, eso es un hecho, ¿no? Van pegadas, van muy juntas. Y este, entonces a veces la inspiración llega rápido, a veces tarda. A veces empiezas una canción y te tardas porque otros días no la encuentras, no la hayas, ¿no? Sí. A veces la misma presión, ¿no? Yo a veces he tenido que componer bajo presión y te sale porque te sale. Porque ese es un don, pero que tienes que estarlo, que tienes que estarlo, este, practicando. Porque si no, no sale. O sea, el simple hecho de que tú pienses una frase y la siguiente frase coincida un poco y tenga que rimar hasta cierto punto con algo, es algo que también se entrena. Y que además, pues, genere el efecto, ¿no? Al final de cuentas también, que es parte de ellos. Claro. O sea, no puede significar algo para ti, pero a lo mejor para la persona que escucha, pues, no... Claro, y de repente puedes pensar una melodía, puedes pensar... Ajá. Esto que estoy inventando ahorita. No, por ejemplo. Por ejemplo, esto se me vino a la cabeza. Y empiezo, de repente empiezo y... Esa mirada que me llena todo de esperanza. Y ahora empiezas a generar, a generar, a generar. Y a veces la presión te funciona. A mí, yo funciono más sobre presión, Daniel. O sea, sí me inspiro, pero a veces, no te creas, de repente es el sentarte y todo eso, de repente como que te entra un poco... Después llegas cansado. Pero a veces cuando te dicen, ¿sabes qué? Tienes mañana una tal entrevista, necesitas tener un tema nuevo. Puta. Pues te vas al piano o a la guitarra, pero lo sacas, ¿no? Entonces, la inspiración sí llega, pero muchas veces la tienes que motivar. Claro. Y te tienes que ver en esa presión de decir, puta, me tiene que salir. No, no, no. Tarará, 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 tarará. Tarará, tarará, tarará. Tarará, 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 tarará. O no, empiezas con un ritmo... Si me entiendes, o sea, de repente te empiezan a llevar un ritmo y empiezas... ¡Hey! ¿Cómo estás? O sea, tú empiezas a, no sé Dependiendo, o sea Es dependiendo de lo que agarras Dependiendo de cómo estés en ese momento Si empiezas con un rasgueo, si empiezas con algo Y además, ya en la producción Pues se hacen maravillas Oye, ¿cuáles son tus redes para que la gente Pues te empiece a seguir? Bueno, hay muchos seguidores De hecho, que están pendientes, pero además Para que puedan, bueno, conocer todo este proceso Ah, sí, estoy como Erick Astorga en Facebook Estoy como Erick Astorga Music En Instagram Estoy, este Por ahí tiene a YouTube, casi no lo veo Pero sí tengo, es erick-astorga Este Pues bueno, ahí están mis redes sociales Y estamos Pues ahora sí que al pendiente Y en los próximos eventos, pues obviamente estaré dando Información, ahorita voy a estar En un municipio aquí de Puebla Voy a estar cantando con Big Bang Un evento privado, pero Este, por ahí vienen cosas interesantes Ahí con En Abriéndole a artistas, ¿no? Claro Que es lo que estamos También estamos ahí, por ahí Este, mostrándonos para A toda la gente Perfecto, muchísimas gracias Daniel, que gusto Por acompañarnos, por platicarnos un poquito Conocer un poco más acerca de todo esto Detrás Y pues la invitación está abierta Porque seguramente vas a venir En muchas ocasiones Claro, cuando Y bueno, cuando tengas alguna de esas canciones Pues con muchísimo gusto Aquí tienes un foro Para que la puedas interpretar Será un placer, gracias Gracias Daniel, gracias por tu Por tu programa Tan, tan Ahora sí que tan Bien Tan bueno Muchas gracias Y que sigue mucha gente Y pues bueno Nos despedimos Nos vemos Exacto Vámonos un corte señor Ángel Y regresamos ¡Gol! 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 Enfobia deportiva 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 Duce Jorge Ramírez el Rojo Adrán Romero Martín Quintanilla Y Paúl Moreno Todos los fines y viernes En punto de las 7 de la noche Por Elio Radio En Tune Y en Omedia En Facebook Euphoria deportiva Nuestra pasión Por Elio Radio Nuestra pasión Elio Media Radio y Televisión Llenando tus ojos Y oídos Con la mejor información ¿Cómo funciona La nueva marcación telefónica En el país? Te contamos A partir de este sábado 3 de agosto Entró en vigor En todo el país La nueva marcación telefónica 10 dígitos Medida que no tiene costo Para los usuarios Ya que desde el año 2015 Se eliminó el pago De larga distancia nacional En la actualidad Los números locales En las ciudades de México Monterrey Guadalajara Cuentan con 8 dígitos Y el resto del país De 7 dígitos Antes Para marcar un número fijo De una ciudad A otras Utilizaba la clave De larga distancia Nacional 01 Más la clave De la ciudad Que puede tener Dos o tres dígitos Y el número local Por ejemplo La ciudad de México Tiene la clave 55 Guadalajara la 33 Y Monterrey la 81 A las cuales Se les debe de agregar Los ocho dígitos Del número telefónico Mientras que Puebla Tiene la clave 222 Y Toluca la 722 Que se complementarán Con el número local De siete dígitos Para los números 01800 Se elimina el prefijo 01 Mientras que el número De emergencia nacional 911 No reporta cambios En su marcación En cuanto a los números celulares Se eliminan los prefijos 044 y 045 Y solo se marcarán Diez dígitos Una de las sugerencias A los usuarios Es ajustar de forma manual Sus agendas de contactos Debido a que el cambio No se hará de manera automática Porque se trata de información Que cada usuario Introduce a sus dispositivos Aclaró El Instituto Federal De Telecomunicaciones Y FETEL Lo ideal Es que todos los mexicanos Actualicen sus contactos Para usar la nueva marcación Desde este fin de semana Sin embargo Quienes no lo hagan Tendrán hasta un año de plazo El IFETEL recordó Que con esta nueva marcación Se busca simplificar Y homologar los procedimientos Para que sea mucho más sencillo Llamar a números fijos Y celulares Dentro del territorio nacional Helio Media Radio y Televisión Llenando tus ojos y oídos Con la mejor información Bien, estamos de regreso Y Dani Pérez ¿Cómo estás? Muy bien Daniel Muchísimas gracias Por la invitación Por supuesto Muchas gracias Y bueno Estamos ya por acá Un poquito tarde Pero le hicimos emoción Oye Yo te quería preguntar algo A ver Estamos aquí para Muchas preguntas Las que quieran Oye ¿Qué pasa? ¿No? De repente Dani Pérez En la noche En el clima Dice Pues mañana Día nublado ¿Qué tal hoy? Y sale la gente así Abregada Con su sobrilla Y el solesote ¿No? El solesazo Sí es terrible ¿Qué sientes de repente? Así que dices Oye Yo di el pronóstico En la noche Y en la mañana Salió totalmente diferente Pues muy mal Mira La verdad es que Esto es un pronóstico Eso es obviamente Lo que nosotros comentamos Nosotras como tal No ejercemos No somos meteorólogas Somos más Nosotros sacamos un pronóstico Tenemos páginas Obviamente oficiales Donde nosotros Checamos obviamente La información Que sea una información verídica Que sea una información segura Y obviamente nosotros Podamos transmitirles al público Pero obviamente De repente Uno arma un pronóstico Muchas veces no se cumple O hay probabilidad de lluvia Pero puede ser que Como hoy Mira No llovió Qué barbaridad También aplicó conmigo Porque yo tenía un calorón Ahorita No les cuento Oye Pero puede que se suelte la lluvia A rato Así que no se confíen No se confíen Ahí está ahí La experta Claro Oye ¿Qué piensas De todos estos estereotipos De las chicas del clima De repente Tú eres muy talentosa Grabas además Gocenov Ahorita vamos a ver Tienes otras facetas Artísticas también Pero de repente Se maneja mucho Que la chica del clima Tiene que tener Estas características Ejerces realmente Periodismo aquí ¿Cómo lo ves tú Desde la perspectiva Que tú lo haces? Claro Pues mira Sí se ha manejado mucho Ese perfil ¿No? Porque obviamente Sí nosotros vemos En la televisión A chicas del clima Que normalmente La chica guapa La chica Hasta puede decirse En algún momento Que como si fuéramos Chicas huecas ¿No? Que nada más Es una imagen Obviamente La imagen que uno muestra Ante la televisión Que tú muestras En tus redes sociales Y que le muestras Al público También tiene que ver Mucho contigo Pero a la vez Sí Es una imagen Que nosotros mostramos En cuanto obviamente A la parte pues física Yo no podría decirte eso Porque la verdad Es que a mí Sí me gusta mucho cuidar O sea Obviamente Por ejemplo En la televisión O al menos aquí En la televisión local No es como que nosotros Nos digan exactamente De qué forma Tenemos que vestirnos O de qué forma Nosotros tenemos que arreglarnos Para la televisión La verdad es que Sí es mucha Mucha parte Es muy personal Que es lo que tú quieres Proyectar también También tiene mucho que ver Pero siento que sí Se ha exterioritado Un poquito esa parte Pero yo creo que Muy independiente Del canal Muchísimas Chicas También hacemos otras cosas Que eso realmente Es lo que nos da Nuestra verdadera identidad Y platícanos de esas cosas ¿Qué es lo que hace Dani Pérez Además del clima? ¿Qué otras cosas? Pues soy todóloga Todóloga muy bien Soy todóloga Pues mira En las mañanas Yo tengo otra Yo trabajo en una escuela O sea trabajo en una escuela Trabajo en control escolar En una escuela Ahora sí que tengo varias facetas Así como que Como de película En la mañana Administrativa En las noches Chicas del clima Exacto Eso habíamos platicado Al menos del lunes a viernes Sí es esa parte Obviamente yo tengo Esa parte Donde yo estoy de ocho De la mañana A tres de la tarde Trabajando En una escuela Como administrativa En las noches Ejercor Así que Esa parte De la chica del clima Pero También obviamente Estoy muy metida En el canto O al menos Tengo poco más De un año Que ya empecé Como más profesional A participar también En esa parte Que a mí me encanta Que esa sí es una pasión Y si me pones aquí Las tres Pues yo me iría Por esa parte Pero obviamente Pues tenemos que comer Oye y además De la chica del clima Por ejemplo ¿Qué otras áreas Del periodismo De la comunicación Te llama la atención? O sea si tuvieras La oportunidad De moverte A otra No sé Sería Conducción de noticias O mejor Sería como Reporte de espectáculos ¿Cuál sería otra Como inquietud? No es tanto que te diga Es como revelar Hacia donde quisieras ir No sino que a tu inquietud Te llama la atención Además Pues sí Sí es una inquietud Grande la verdad He estado en el clima Cinco años Ya llevo cinco años Dando la información Del clima Y obviamente Más que nada Ahorita Mis horarios Y mi trabajo No me permite A lo mejor Obviamente ejercer En otra área En mi empresa Pero claro que sí He pensado En hacer otra cosa En el medio Exactamente En televisión Al menos ahorita Donde yo estoy Es como un poquito Complicado Saltar de repente A otra área O saltar a otro programa Con lo mismo De los horarios Es un poquito complicado Pero la verdad Si me gustaría Romper un poquito La parte de noticias Que ha sido cinco años Algo como muy serio Muy formal Y obviamente Es parte del noticiero También tener Como que ese aire Ser serio Pero sí me encantaría Obviamente Pues poder No sé Explorar Pues otras áreas Claro que sí No sé Entrevistar De repente No sé Personalidades Pues lo he pensado No sé También Estar en No sé Se me ocurre Conciertos Sí claro Conciertos Notas La parte de cultura De música De gastronomía De repente O sea Como que sí Mucha Ahora sí Que en esa área Sí me encantaría Obviamente La parte de la radio Nunca la he probado Me encantaría También en algún momento ¿Por qué no? Pero pues sí O sea Sí he pensado A lo mejor Explorar otras cosas Pero a lo mejor Ahorita 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 Sí se me dificulto Un poco Por el tema horarios Etcétera Y por otras cosas Que ya estoy llevando a cabo Pero bueno No lo descarto En algún momento Sí me encantaría Ahora tú eres muy seria Digamos en televisión Por el formato Porque yo la conozco Es bien llevada Cuando llegó Hijo Se lo había visto Sí Tremenda Oye ¿Por qué le podría así? Porque veo que muchos fans Te estuvieran así Compartiendo que ibas a estar ¿Qué les podrías decir A todos ellos Como de esa Dani Detrás de ese rostro Y que te siguen así ¿No? O sea son fans Siguiéndote Decirle Oye pues mira En mis tiempos libres Hago esto O a lo mejor Cosas que no se imaginarían Que es Dani Detrás de esta imagen Que manejas en el noticiario Pues no sé qué Yo siento que soy una persona No sé Como todos Yo la verdad Le agradezco muchísimo Obviamente A nuestros seguidores Son las personas Que obviamente están ahí Al pie del cañón Todos los días Mandándonos nuestras fotos Comentándonos todo Y siguiéndonos muchas personas He tenido presentaciones Encanto Las personas van Obviamente te conocen Y obviamente Para mí es muy gratificante Que las personas Se acerquen con nosotros Porque digo Nosotros nos debemos a ellos Y obviamente Lo que preparamos cada día Es para ellos Y obviamente es para informarle A la gente Entonces Pues yo le agradezco Ahora si por este medio Le quiero agradecer A todos nuestros seguidores Claro Que son las personas Que están al pie del cañón Y que están ahí Y como yo podría definir A Dani Es una persona No sé Normal Que todos los días Se levanta como todos Se levanta a trabajar Me encanta estar con mi familia Yo creo que uno de los pilares Más hermosos que tengo Y lo que más valoro Es mi familia Claro que me encanta divertirme Me encanta bailar Me encanta cantar Me encanta salir al cine Porque me encanta ver películas ¿Qué películas te gustan? No, me encanta Yo creo que yo veo de todo La verdad No tengo uno específico Porque sí Me encanta mucho ir al cine Me encanta ver películas Y de repente analizarlo Con mi hermano Que estudia arte dramático Por cierto Y de repente Y nos ponemos a debatir Yo no sé mucho de cine Y todo eso Pero también me encanta Tener mi opinión Yo creo que como todos Cada quien hay que respetar Obviamente La opinión de las personas Porque es muy válida Cada quien tiene sus puntos de vista Tiene sus opiniones Para mí es muy válido Hay personas que también Nosotros no somos monedita de oro ¿No? Obviamente estar en el medio Hay personas que te siguen Hay personas que a lo mejor No les caerás muy bien Y obviamente uno no intenta Caerle bien a todo el mundo Uno simplemente se muestra como es La persona que te siguen Que te dan sus comentarios Muy positivos Que yo agradezco a las personas Que la mayoría te mandan mensajes Muy positivos Mensajes bonitos Les agradezco Pero obviamente también hay personas Que a lo mejor No y tampoco Me hace ruido eso No te hace ruido Cuando te escriba Algún tipo de crítica O algo así No, para nada Y al contrario Nosotros debemos obviamente De retroalimentarnos también De tomar esas críticas A lo mejor no tan buenas Pero a lo mejor Que también puedes agarrar algo ¿No? Muchas veces agarramos algo Negativo Si te dicen algo Y no te parece Uno lo toma de forma negativa Pero yo creo que hay que tomar Lo que tú sientes Que te puede ayudar Lo demás Pues se deshecha Entonces para mí Yo creo que eso es una forma De vivir felices No tomándonos las cosas Tan en serio Claro Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Híjole Ay, los chiles en Nogada Los chiles en Nogada Pensarlo Estamos en temporada Y te lo juro por Dios Que es así como Mi temporada feliz De chiles en Nogada Ir a explorar lugares Porque sí he probado En muchos lugares Los chiles en Nogada Y yo creo que ese podría hacer Mi platillo así Predilecto Lamentablemente es por temporada Solamente en esta fecha Lo podemos comer Pero bueno Yo también podría decir Que están los chiles en Nogada Y a lo mejor Las enchiladas de mi mamá Están como que del otro lado Ahí como que haciéndole Haciéndole la lucha Pero bueno También me encanta La comida mexicana La verdad es que también La italiana También me encanta También me encanta el queso Yo creo que también Me encanta la piña O sea Si no Si el taco O la pizza Y eso es Este Muy Muchas personas Tienen ese choque Pero si algo No tiene piña o queso Como que no me sabe Oye ¿Guardas algún tipo de dieta? O realmente Por el ejercicio Tiene buen diente ¿Cómo le hace? Hablas de pizzas Tacos Bueno mira Uno de mis gustos De mis hobbies Es ir al gimnasio Ahorita ya tiene un ratito Que lo dejé Pero por una lesión Que tuve Aquí Este En la muñeca Pero me encanta ir al gimnasio Si me encanta cuidarme Este De repente si Como trato de De no excederme Porque yo soy muy antojadiza La verdad es que si me encanta comer Pero Yo creo que hago mucho ejercicio en casa Y eso me mantiene Al menos ahorita Que no he podido ir al gimnasio Me mantiene mucho Haciendo ejercicio en casa Yo creo que muchas veces También pensamos Como que para ir a hacer ejercicio Es el gimnasio O tienes que salir de casa De repente en tu casa También puedes hacer ejercicio Y claro que te la puedes llevar Miren mi amiga Ah claro Ya llevo unos meses Sin ir al gimnasio Y bueno no he subido los 10 kilos ¿Verdad? No y si tienes dudas Ve a la hoy en la noche En televisión Ahí sale parada Digo ahorita está sentada Pero ahí sale parada Ahí te ven todos los días Para que vean que no es mentira No es mentira Oiga este ¿Qué consejo le podrías dar A tantas mujeres Que a lo mejor En esa cuestión de la autoestima Porque pues estar parada Frente a una cámara Pues si requiere mucha autoestima ¿No? Y sobre todo Cuando hay críticas Tanto positivas como negativas ¿No? Y a lo mejor hay muchas mujeres Que te siguen y te admiran ¿No? Por ese valor De estar frente a una cámara De verte siempre bien De estar pues en forma Todo el tiempo Y que creen que tienes Esa autoestima pues alta ¿No? ¿Qué consejo les podrías dar A todas esas mujeres Como para decirles Cree en ti Cree en la belleza Cree en que eres bonita Por supuesto Mira La verdad es que yo también Podría decirte Que creo que todas las mujeres Atravesamos por una etapa Complicada Donde también es muy Existencialista ¿No? De repente es así No te sientes bien Contigo mismo Pero sí es muy importante Yo creo que No sé Vernos al espejo Saber que tenemos Defectos Pero también tenemos virtudes Y creo que hay que Potencializar más las virtudes La verdad es que yo te podría decir Que incluso conmigo misma De repente soy muy dura ¿No? Pero también obviamente sé Que tengo cosas muy positivas Y yo creo que eso es lo que Tiene que empañar más A la parte negativa Entonces Pararte ante una cámara Antes yo decía incluso Fíjate que los años Me han hecho cambiar Bastante en esa parte La parte personal Yo antes era una persona Yo antes era una persona Súper insegura O sea, antes de estar en la televisión Me consideraba una persona Muy introvertida Muy insegura Muchas personas que a lo mejor Me ven ahorita en la televisión No podrían creer Que yo estoy en la televisión ¿No? Porque fue un cambio Porque fue un cambio muy drástico ¿No? Obviamente Pararte a tener una cámara Y mostrarte O sea, tal cual Y estar como tan expuesta Ante muchas personas Sí de repente es como Sí te apanica al principio ¿No? Pero como te digo Lo más importante Obviamente Es verte al espejo Saber que tienes cosas hermosas Y yo lo que le podría decir A las mujeres Más ahorita Nos están viendo mujeres Obviamente Amense Yo creo que todas tenemos defectos Pero obviamente También las virtudes Son mucho más grandes Y no tenemos que empañarlo Con eso Entonces Simplemente ser seguras De nosotras mismas Amarnos Y saber que cada uno Es diferente Cada persona es única Completamente única O sea, en verdad Hay muchas personas que dicen Es que yo envidio a esta persona No es tanto la envidia Sino es como que Yo siempre he dicho Bueno, yo no sé tú Cómo veas ese tema Pero para mí es muy El decir Le tengo envidia a esa persona No siento que esa persona Tenga envidia de ti ¿Sabes? O sea, yo siento que es más Que una persona No se siente completa Con ella misma Y a lo mejor se podría decir Es que esta persona Me tiene envidia Yo no considero que las personas O algunas personas Como que hay Hay personas que tengan envidia Yo siento más Que es como que ellos No han complementado Algo en su vida Y eso hace que tengan Como que ese Esa actitud Ese recelo Ante ti Pero no es por ti ¿Sabes? Como que yo Es una proyección De mí mismo Claro Lo que carezco Lo detesto de ti Claro O sea, lo veo Entonces Si no es tanto Yo no me lo tomo tan personal ¿Sabes? Muchas cosas Como que hacia mí Yo siento que es más Por lo que exactamente Que las personas carecen Pero bueno Eso ya es un tema Como que personal De cada quien Y yo lo único que puedo decir Es que Ay, sean felices Y surten la vida La verdad es que apenas Yo pasé por un momento Muy difícil Que me hace siempre Reflexionar Que la vida Pasa súper rápido Y la tenemos que disfrutar Y cada momento Es súper importante En verdad Parece como de esos De esas frases Como choteadas ¿Verdad? Pero no es tan choteado Cuando realmente Te pones a pensar Que la vida es una Y que tienes Cada momento de tu vida Para disfrutarla Porque se va así Rapidísimo Pues bien Pues muchísimas gracias Vamos a un corte Ahorita aquí también Se queda Dani Porque hay una sorpresa Muy especial Que le tenemos A todos los fans De Dani Que lo están viendo Y bueno Pues ahorita vamos A regresar con eso Gran Cláneo Duro Por Elio Radio Las mejores mentes piensan Hablan Respiran Sueñan Trabajan Imaginan Y por supuesto En la actualidad El planeta está habitado Por más de 7.300 millones De seres humanos Para el 2030 Serán 8.500 millones De habitantes Para ese momento El rock seguirá Trascendiendo De generación En generación Gran Cláneo Duro El espacio radiofónico Que te ayudará A trascender en el tiempo Desde el pasado Presente Y un posible futuro Gran Cráneo Duro Todos los jueves De las 7 a las 8 Por el aidio radiofónico Bien, estamos de regreso, Erika Astorga otra vez. ¿Cómo estás? Dani Pérez otra vez. Oigan, tenemos acá una... A lo mejor muchos pues lo siguen de forma individual. A lo mejor ya también se han de sospechar, ¿no? Que hay un proyecto musical que tienen ambos, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor muchos de los que están ahorita viendo la transmisión, que querían saber más de ustedes, pues no, desconocían, ¿no? Que en realidad coincidió que ambas fotos cuando las pusieron la publicidad coincidía que también era un dueto, ¿no? Sí, tenemos un bonito dueto, se llama Meliora. Y bueno, al final de cuentas, la gente lo ha tomado con mucho cariño, con mucho amor, ha tenido muy bonita aceptación. Y pues bueno, ahora sí que no hay muchos de repente, no hay muchos duetos. Y creo que yo tengo mucha química con Dani en el escenario. Y creo que los dos nos... Somos apasionados de la música. Ok, nos quieren interpretar algo brevemente. Vamos a hacer a capela, señores, por cuestión de derechos de Facebook. Y más profesional. No, y quiero que sepa tu audiencia que si nos equivocamos es que es en vivo. Sí, sí, es en vivo. No es en vivo, es que es en vivo. Claro, claro. Mira, yo voy a cantar este pedacito de esto. Vamos a cantar tres pedacitos de tres temas de podcast. Vale, va. ¿No te parecen? Aquí está. Pero fíjense, necesito caminando, pero yo soy muy penoso. Puedo cantar ante miles de personas, pero con un micrófono solo. No, pero mira, el estudio está solo, de hecho. Ya sé, pero está vacío. Sí, no hay nadie. Pero va, con mucho cariño para toda la gente que nos sigue. Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas por la soledad. Dí por qué me tomas porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames más que date otro día. No me ames porque estoy perdido, porque cambia el mundo, porque es el destino. Porque no se puede, somos un espejo y tú así serías lo que yo de mi reflejo. No, no, no. No, no. Oiga, ¿sabes cómo me sentí? Un poquito, un poquito. Como el tercero del suelo, ¿no? Están aquí hablando. Están aquí todas romanceando. Están aquí romanceando y el otro cuate así como, ¡ay, qué padre! No, pero también tenemos algo de desamor. Ah. Ya sabes. Un pedacito de desamor, ¿te parece? Me parece muy bien Por favor, señorita Vamos a cantar esto que se llama Este Es ya no vives en él Sí, por favor Híjole, tengo la canción Bueno, ya estaremos No, sí, sí, ¿cómo no? Vamos a cantarla Yo tengo ganas de cantarla ¿No? Pues pruébala, pruébala Cuál adiós, cuál adiós Ok, ok Cuál adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorada Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia ¡Pau! No, pues sí, ya Me siento Ya un plástico No, pues este Esto sí fue de desamor Es un desamor Pero bueno Que no dejen de escuchar la música La música es un idioma universal Mi querido Daniel Oye, también en el coche Van cantando Cuando van juntos Sí Si, ponemos así la música A ver, ¿qué vamos a cantar hoy? A ver, esta La ponemos De repente cantamos Pero eso es vivir con la música La música la tienes todos los días Todo el día Como diría Eric Desayunas, comes, cenas, música Y bueno, eso basta Vamos vocalizando en el camino Antes de venir Veníamos todos tensos Y andábamos Mío Un poquito así No, pero bueno Contentos Disfruto mucho cantar con Dani Y creo que hay bonita magia Cuando lo hacemos Y pues bueno Y lo que dices es pasión O sea, yo los observaba aquí Desde la distancia Y la verdad Bastante química Entre ustedes dos Y pasión ¿Qué es lo que platicábamos En tu entrevista? Somos muy apasionados O sea Yo creo que tú Es como Dirigirme Dirigirnos a ti Daniel Tú eres apasionado Cuando hablas en tu trabajo Y lo transmites Por eso la gente Tienes credibilidad De credibilidad Para tus radioescuchas Porque la gente siente Esa pasión Yo creo que lo que nos hace Con pasión No funciona Claro Oigan ¿Y cuáles son las redes? ¿Dónde los pueden seguir? Para que puedan ver más información Del dueto Bueno, ahorita Redes Como el dueto Tiene realmente poco No tenemos redes Pero tenemos ahí nuestros teléfonos No sé si los podamos Sí, sí, adelante Es el veintidós Veintitrés Veintidós Cincuenta y siete Dieciocho Y el veintidós Veintitrés Setenta Cero cuatro Setenta y nueve Nosotros somos Meliora Pero ahora sí que nosotros Cantamos al amor Cantamos también al desamor Cantamos a la vida Y para todo Para todo tipo de eventos Creo que queda Creo que Cantamos Inclusive Desde temas Demasiado Un poquito más elegantitos Y también cantamos canciones Un poquito más populares Para toda la gente Yo creo que Hay algo que sí quiero decir Señores, por favor Contraten Música en vivo No estoy en contra De los DJs Pero le quitan el trabajo A la gente que se dedica A estudiar A la gente que estudió música ¿No? Entonces Porque un DJ por cinco horas Te cobra muy poco No te cobra igual Que un grupo musical O que un artista ¿No? Claro que da de valor Es música grabada ¿No? Entonces Procuremos Que no se pierda Que el arte Que es cultura Sea también De las cosas más importantes Que tengamos como sociedad Y como país Porque en otros lados del mundo La cultura Es Es primera necesidad Claro Y aquí Desgraciadamente Ahora en estos tiempos En nuestro país No es primera necesidad Es segunda necesidad Si la gente Anda Pasando por un momento De De una dificultad económica Lo primero que quita Entonces la cultura Claro Se supone que la cultura Aquí es un La música es un lujo Algo así Cuando debería de ser Una necesidad Que sensibiliza A la gente Y lo que más necesitamos Es gente Sensible Con más corazón No con tanto odio No con tanto odio No con tanto odio Ok Nos quedan unos segundos Nada más Planes para el dueto ¿Cuáles son Nuestros próximos proyectos? ¿Están grabando algo? Sí Estamos grabando Estamos ya grabando Unos temas Y tenemos varios Ya los subirá Ya tendremos nuestras redes sociales O los subirá Dani O yo en nuestras redes En nuestros próximos En nuestras próximas presentaciones Como dueto Estaremos pronto Por decirles fechas Pues ahí está La invitación abierta Para que regresen Ahora como dueto Un especial completo Con ustedes Nos traigan un poco más De canciones Pero también ya Un plan es De lo que todos Vayan a tener Muchísimas gracias Eric, Dani Gracias Daniel Muchísimas gracias Por este espacio Y por la entrevista Muchas gracias Muchas gracias Dani Gracias Si hay ángeles Los controles técnicos Mi nombre es Daniel Fajardo Y como siempre Nos escuchamos En la siguiente emisión Hasta pronto ¡Suscríbete!